Música Mi luz, ella ha soñado El color que veo en mi piel Esa luz brichada Mostrando el lugar Hijo esta parir Una voz salió a lejos Esa voz viene de mi interior Y pregunta por qué Y luego una respuesta Pues yo estaba ahí Seguiré el camino Aunque a tantos he perdido Y los frutos serán muchos Por qué vale la pena seguir Es el sueño del futuro La pantalla que hay que ganar Y muchos estaré De haberlo conseguido Si no sé Pues yo estaba ahí Seguiré el camino Aunque a tantos he perdido Y los frutos serán muchos Serán muchos Los frutos serán muchos Y el sueño del futuro Y los frutos serán Que no sé Y los frutos serán otros Y los frutos son Crockus Y los frutos son El dirección ¡Oh, oh, oh! ¡Venny! ¡No! ¡Venny! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!